Porque la ley establece que el órgano directivo del Congreso, que lo denominó esta directiva, y su integración reflejará en la dirección del Congreso. Esta propuesta se propone de cuatro miembros del PRI, dos cuadrados del PRI, solamente una oposición y nada de la izquierda. Consideramos que esta es una pregunta de propuesta, evidentemente estudiante, de que se quede en su hogar, lo cual es un placer en los campos y también.